Hola, imparable. Si quieres que tu equipo aprenda de una manera mucho más rápido, atento a este proceso con el que mejor aprendemos los adultos. Leyendo. Leyendo solo aprendemos el 10% de lo que leemos. Escuchando a otros, aprendemos el 20%. Viendo y mirando, de esta manera aprendemos el 30%. Si vemos y escuchamos a la vez, aprenderemos el 50% de aquello que estamos viendo y escuchando. Debatiendo de todo aquello que hablamos con otras personas, que les preguntamos a otros, etc., recordaremos el 70%. Haciendo. Es uno de los mejores métodos para poder aprender, pero ya veréis que no es el mejor. Enseñar a otro. Todo aquello que enseñamos a un tercero, de ello retenemos el 95%. Como ves, enseñar a otros es la mejor manera que tenemos los adultos para integrar los conocimientos y, por tanto, si quieres que tu equipo aprenda algo prácticamente al 100%, haz que se lo enseñe a un tercero. Pruébalo y nos lo cuentas. Sígueme para más tips de éxito empresarial. Nos vemos en el siguiente post imparable.